¡Cuando fuma marihuana! ¡Cuando fuma marihuana! ¡Cuando fuma marihuana! ¡Se pone chonito! ¡Se va todo encima! ¡No me daje las esquinas haciendo machina! ¡Claro que viene a que mato de la tiga! ¡No importa lo que tú compreta cómo llegas a llevar! ¡Una fea! ¡Pasto! ¡Encóñece un rato! ¡Porqué no se abandona y no puedo rebastar! ¡Se entiende, se entiende! ¡Se mide aloha! ¡Y el pecho de la marihuana! ¡Esto es lo que siempre! ¡Ellos se creen que no van a voltear! ¡Evítenos nosotros! ¡Ellos se creen que no van a voltear! Y ellos se creen que nos van a voltear el piso de nosotros. Y ellos se creen que nos van a voltear el piso de nosotros. Y ellos se creen que nos van a voltear el piso de nosotros. Sé que son tiempos de equipo y no nos pueden parar. Para llegar a la cima tú nos tienes que ganar. Yo levanto el viernes, como nadie diga, como el mundo levanta. Ya son tiempos de equipo y no va a virar. Los agujeros hay que anavocen que armed Y ya que no son dobres, tuhovah se está campeando, Y se panca a el patar, no se creen que es de la tráda. Pajo de corillas me llaman sao CONCE Our name, como nadie diga auto avocuse a P直inia, por qué acabaron hizo el mal de mayor chile. Abby, para carajo que viene esa granada. Oye, ¿para carajo que vives esa granada? Yo no te quiero un mar umm. ¡Ah!, que bonita bandera. Que bonita bandera, que bonita bandera es la bandera Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera Y dice, yo soy bonita, pa' que tú lo sepas Y yo soy bonita, pa' que tú lo sepas Dale, búscate la bolsín, rula, y te quiero vacilar Vamos a poner a fumar, dale, búscate el saco Mételo de llaco, vamos a todo el mundo a fumar Dale, búscate la bolsín, rula, y te quiero vacilar Vamos a poner a fumar, dale, búscate el saco Mételo de llaco, y vamos a todo el mundo a fumar ¿Quién es perreo, perreo? Dale, bella, comételo de llaco O tu tata aquí no se deja otra De meterle la pista en la escuela, pa' los tiempos de playero Cuando tú no la fumaba y no besó que te va a olvidar Que loca, que te quitaba la ropa Que te lavaba con tus panas, el perro y bola la roca Eso vengo la roca, que si te duele, te toca Si te duele, te provoca Y le doy, le doy, le doy, le doy la roca Que duele, pa' bajo, gozarte pa'l carajo Que duele, pa' bajo, gozarte pa'l carajo Dale, búscate la bolsín, rula, y te quiero vacilar Vamos a ponerle a fumar, dale, búscate el saco Mételo de llaco, vamos a todo el mundo a fumar Dale, búscate la bolsín, rula, y te quiero vacilar Vamos a ponerle a fumar, dale, búscate el saco Dale, búscate el bella, búscate el bella, búscate el bella Y vamos a ponerle a fumar, en los palitos, pa' que sigan Cuando explico, te sumo, lo hice pa' todo, te va a gritar Me dejó maquita, mi verdad, que si activa Que baila, barrega, con los que te pongo en la silla Y yo la ve como se quema y se va a brillar Que la hacha como un saco, y se motiva A mí no tiene miedo, pero para la cortina Yo le digo que haga lo que es la música, pilar, dale, búscate el bella Dale, búscate el bella, búscate el bella, búscate el bella, búscate el bella Que la musica pilar dale, búscate, tú No, perate, anotea No, tranquilo, tranquilo, bocillo, viste Estamos así, yo no... Yo, tú tirás a cualquier cosa Siempre enfocado, estás tu... ¡Ya quedamos! ¡Pues el tuyo! Esto lo dice así, oíme Pueblo hacerse la sepa que ayuda Para toda la mujer, que le muestre la mujer ¡¿Cómo vas? ¡Baba suyo! ¡Soltéanlo! ¡No te molestan! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuál es la moneda! ¡Ahí, me dice! ¡Ahí, me dice! Mi gatita y todo con los vidas reyes Amasimá, veloz y me encontré la reyes Me pide que las joven no se las pegue Cuando se ven y no sé que eso no cuelle Mi gatita y todo con los vidas reyes Amasimá, veloz y me encontré la reyes Me pide que las joven no se las pegue Cuando todo el piñón se empezó a coger No me loco, corren en la esquina Mi chica seguro que ella era más fina Están prestando el político y las mujeres son piedras Mi mamá, pa' la zona que reírta Mi luz que reírta ¡Vente! ¡Esta noche de fría! ¡Ven a chava, mi linda! Yo lo veo en socios Mi mamá, pa' la zona que reírta ¡Vente! ¡Esta noche de fría! ¡Ven a chava, mi linda! ¡Oye, mami, todo el día! Vamos a donde quiera ¡Vente! 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 Vente, altar, 알as! Mi leve, rosa, mi linda! ¡Vente! ¡Vente! la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!